Hay una parte que es conocida, cuando Yaciel Puig fue detenido en una carretera en California, pero la compartimos porque es el comienzo de lo que es la novedad, que es lo que ocurrió a posteriori. Primer capítulo. Oh hell, nadie tiene teléfono? A mí, licencia. Señor, ¿tiene licencia? Ok, usted lo va a manejar entonces. Señor, por favor. No, ni siquiera tiene la compasión de proteger a su mamá a esta velocidad. Step by the vehicle. Check out. Ponga las manos detrás. Dele todo eso a ellos, ok? Señor, por favor, se lo pido por favor. Necesito que cooperar ahora, ok? Salga del vehículo. Salga del vehículo, por favor. Salga del vehículo. Ponga las manos detrás. Ponga las manos detrás. No, no, yo no voy a hacer nada. No, no, porque si va a hacer lo que va a pasar, hay cosas peor. Mira, señor. Ponga el vehículo detrás, ok? Mira, mira, voy a, voy a, voy a, voy a, oye, compadre, no. Señor, se lo pido por favor, que lo vamos a tomar su vida. Yo no, yo no pido nada, yo no pido nada. Yo no pido nada, yo no pido nada. ¿Por qué estaba padeando esta velocidad? Se lo pido, sí. ¿No le importa la vida de nadie en el vehículo? Si me importa, por favor, bueno, lo siento, se lo estoy pidiendo, por favor. No. Señor. Señor, por favor. 13, 18. 13, 18. 13, 18. 13, 18. 13, 18. 12, 15, 16, 12. Sígame. Sígame, por favor. No. Párese ahí, párese. Abre los pies. Abre los pies. Abre los pies. Es así el Puig, un hombre que ha triunfado en el mundo de la pelota, recién entrado en las grandes ligas, un contrato supermillonario, gran éxito, pero ahí se metió en un problema muy serio con la policía y el asunto se complica después, como verán más adelante. Pero le quiero decir bienvenido a un periodista deportivo que sabe mucho del tema de la pelota y de otros deportes, pero en este caso, por eso, le pedimos que nos ayudara, como Carlos Guillén, bienvenido, señor, un placer tenerlo aquí. Hola, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué me dice de lo que representa? Además, el contraste, porque muchos dicen que Yaciel Puig se le sumió un poquito el éxito a la cabeza y se puso un poco arrogante y aquí estaba pidiendo, por favor, que lo perdonaran, cosa que no ocurrió. Y con un tono de voz muy distinto, como le gritó a los periodistas cuando vino para acá de Mornings Park en el Clubhouse. Obviamente, hablamos de un jugador con muchísimo talento, apenas 23 años, un contrato de 42 millones de dólares por 7 años en un equipo que tiene, en una ciudad que tiene mucho que le pueda vender y que le puede cambiar la vida. La perspectiva del mundo a una persona que hace poco recién salió de Cuba y que está ahora en el equipo de Los Ángeles, con todas las cámaras encima, con toda la prensa pendiente, con mucho talento, pero que obviamente tiene una visión de planeta diferente a lo que es la realidad, se evidencia ahí. Él iba mucho más rápido que una recta de Harold Bill Chapman. 110 millas por hora, como 10 millas más que las habituales de Chapman, pero en este caso el policía, por si usted no oyó con claridad, le dice cómo no tiene compasión, está poniendo en riesgo la vida de su mamá y él pide perdón y pide perdón y después comienza este capítulo recién revelado. Tenemos varios pasajes de esta grabación que de verdad es alucinante. Escuchen. Si no le importa la vida de su propia madre, ¿qué vida le va a importar? ¡Ay, p***, 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 p***. ¿Cómo allá, compadre? ¿Necesitaba una ambulancia? 16, 17, 10, 20. ¿Qué ni siquiera le importa la vida? ¡Ay, p***, 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 p***. ¿Qué p***? ¿Qué p***? El equipo para que juega, compadre. La mala ropa ahora, compadre. Esta p*** tenía esto, compadre, el policía, compadre. Vengo medio dormido ya. ¡Ay, p***, 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 p***. por qué tienes que manejar rápido tienes que aprender compadre por favor por favor amigo solo pido por favor por lo que más usted quiera ni siquiera le importa la vida de su propia madre si me importa la vida de mi mamá pero por favor se lo estoy pidiendo por favor pero mire yo le pongo el ticket lo que usted quiera por favor por favor no me da y el policía lo trata como trata cualquier persona que vaya a 110 millas por hora si hubiera estado 8, 10, 15, tal vez 20 millas por encima del límite el tema terminaba con un ticket, con una multa pero cuando estamos hablando de decenas y decenas de millas por encima el asunto se complica cuando lo escuchan hablar a él está hablando consigo mismo hablo un momento ahora con el policía pero la primera parte es él reclamándose cómo pudo haber cometido ese error y sigue aquí nadie quiere buscarse problemas ni nadie quiere que ellos salgan a la televisión ahora porque usted me está arrestando aquí por eso le estamos pidiendo disculpas y hacemos lo que usted diga yo lo siento mucho pero que la manera que yo lo miro es que si no le importa la vida de su mamá claro que me importa la vida de mi mamá y ahora yo voy a ver a mi hijo que vine a ver a mi hijo aquí mira y ahora voy a estar preso pero usted no puede hacerme ese favor señor no puedo ok let's not stop pero usted es el que me va a llevar preso yo no me puedo hacerle otra favor ahora que estamos aquí ahora que estamos aquí conversando no me puede quitar esto por el brazo yo no voy a hacer nada si yo soy inofensivo estoy cooperando pero por eso le estoy pidiendo usted que coopere que no llevarme preso y señor papá para llegar ahí a ver a mi hijo ok yo puedo entender usted quiere ver cuántos años tiene su hijo mi hijo 20 días 20 días de nací ok gracias a ellos que no sucedió pero si una de esas ya en 3 hubiese explotado usted nunca más iba a ver a su hijo pero por eso mismo le estoy pidiendo no solo eso ninguno de esas personas ni iba a ver ni su hijo ni su abuela ni nadie ¿por qué? porque nadie iba a sobrevivir al impacto pero por eso fue que apuré ahí en ese pedazo apuró bastante a 110 millas por hora si sintonizan estos momentos en el programa estaban escuchando lo que le decía Yaciel Puig ya esposado arrestado en el asiento trasero de un autopatrullero en California cuando acaba de ser detenido por rebasar el límite de velocidad por más de 40 millas ¿qué te parece? uno no puede evitar reírse por la forma en que lo plantea pero el error está cometido y es un delito que a cualquiera le cuesta exactamente lo mismo que a él claro y de hecho fíjate que en el primer video que colocaron se escuchaba a su primo decir él es jugador de los doyers tú no sabes quién es él y de hecho ese primo se bajó del vehículo y el policía lo manda a devolverse el vehículo porque uno no se puede bajar del vehículo si no lo mandan y precisamente buscando defender a la superestrella pero en este caso es uno más y la policía lo explica Pedro amigos oyentes amigos televidentes que si uno va a esa velocidad y uno se le estalla un neumático se puede ir de frente a otra persona y no hay manera no hay forma en que se pueda maniobrar se mata a él mata a los que están con él y mata a quien sabe quien más que viene en otro vehículo y en este caso déjame decirte es la segunda vez que es arrestado por esto pero hay una tercera vez que lo paró la policía y pasó aquí en South Miami entre octubre y noviembre esta información me la confirmó precisamente fuentes ligadas a lo que pasó que una vez que le colocaron un ticket por exceso de velocidad si fue ticket no fue arresto se alebrestó se puso muy molesto a diferencia de lo que él decía que cuando uno se porta mal y uno le forma esos berrinchos a ustedes no hacen nada él lo hizo entre octubre y noviembre acá en el sur de Miami vamos a redondear lo que es el asomarnos al mundo que estaba habitando Yaciel Puig en esos instantes porque aquí tenemos más de la grabación de este capítulo alucinante ¿y yo puedo llamar antes que me llegue de preso usted? ¿o no? ¿eh? cuando llegue a la cárcel puede llamar ¿y por qué no me deja llamar ahora? yo no voy a hacer de malo yo no... si yo no quiero buscarme el problema con usted por eso ni con nadie le estoy pidiendo perdón para que no me lleve a la cárcel yo no voy a pedirme perdón a mí a su mamá está bien pero déjame pedirle perdón ahora ahí a mí no déjame irle a pedirle perdón con usted ahí no, yo le digo que venga de acá porque yo no quiero nada yo no quiero problema está todo alterada ahí porque por eso porque ella tiene problema porque ahora me está llevando preso ¿ya? le salvé la vida a todos ellos no, me salvó la vida no fue ese pedazo nada más si yo vengo yo no sé yo sabía que estaba un poquito más alto desde 110 110 fue lo que yo hablaba 10 no, si ahora fue cuando cuando aceleré ahí adelante yo vengo desde Miami así a 75 millas y ahora aceleré no sé por qué y por eso le estoy y usted me cogió y está en su razón pero le estoy pidiendo disculpas y que me perdone esta vez en mi vida por ir a esa velocidad por mi madre y usted no quiere entender eso no me quiere hacer ese gran favor y no le hicieron el gran favor que él pedía no tuvo mayores problemas con los Dodgers por lo que tengo entendido no, de hecho la organización de Los Ángeles emitió un comunicado en el cual indicaban que estaban muy molestos con la actitud de Yaciel Pei por así haber sido arrestado por segunda vez por exceso de velocidad y que el presidente del equipo Stan Kasten indicaba que saludaba el hecho de que lo hubiese contratado a un chofer que resultó ser ese chofer su primo el que vimos en el video que no tiene licencia tiene la licencia suspendida y el día de hoy anunció que lo había contratado como chofer porque él no iba a manejar más nunca entonces ¿a dónde va? o sea hay que ponerle quizás a términos infantiles un tutor que le termine de explicar cómo son las reglas en Estados Unidos que le termine de explicar el mundo que tiene por delante porque el talento lo tiene pero que también le enseñen a que tiene que administrarse y adecuarse a la sociedad en la que vive ahora señor Guillermo un gusto tenerlo aquí gracias muy amable gracias gracias gracias